Buenas noches para todos. Gracias, señor Presidente. Me voy a referir en esta oportunidad al plan Veredas, que consideramos no ha tenido el suficiente resultado que se esperaba, no ha tenido realmente para lo que se presentó, como que la gente no ha tenido mucha visión de lo que es el plan Vereda. Entonces me parece importante relanzar el plan Vereda, reformular con algunos otros beneficios de parte de la Intendencia a la ciudadanía, darle más publicidad quizás, porque es un tema importante, además de embellecer a la ciudad, también para los peatones es importantísimo tener las Veredas en buenas condiciones. A diario saliendo a la calle nos encontramos con la gente que se queja de que o tropezó o van con cochecitos de bebé o sillas de ruedas o cualquier otro impedimento que tenga la gente para caminar, se le dificulta. Y no ha tenido, como reitero, la expectativa que teníamos en cuanto a que pudiera salir adelante. Quizás reformulando alguna cosa o dándole mayor publicidad, se puede llegar a un objetivo deseado. Y en otro orden me voy a referir, señor Presidente, también al tema que ya lo he abordado en otras oportunidades, al tema de edificios y de casas abandonadas en toda la ciudad. Hay demasiados edificios en pleno centro y en toda la ciudad, edificios y calpones. Son lugares que están totalmente abandonados y que son para la población que está en situación de calle o incluso para animales. Hay lugares en que es imposible pasar por los excrementos de paloma. También esos lugares presentan las veredas deterioradas porque no hay nadie que las repare. Entonces me parece que también eso es un tema importante, el mantener la ciudad embellecida. Tenemos varios arreglos, tenemos varias partes de la ciudad que se están reformulando, varias calles y todo, pero me parece que en el centro mismo se está dejando un poco abandonado todo lo que es el área céntrica misma. Y también en otro orden me voy a referir al tema calles. Si bien en el barrio al este de Ruta 5 se están atendiendo todo lo que es pavimentación de las calles, está complicado aquí mismo en la zona céntrica de la ciudad. No centro, centro, pero en los alrededores del centro. Hoy, por ejemplo, que es un día de lluvia, los que transitamos en vehículos chicos, motos, bicicletas, padecemos el barrido que se ha efectuado con la lluvia intensa que tuvimos. Había material liviano en algunos pozos, hoy no existe eso. Entonces, también ha sido motivo de algunas caídas en el día de hoy. Así que solicitamos que estas palabras pasen a la Comisión de Obras, bueno, que tenga también algún tratamiento respecto al tema. Gracias, señor Presidente.